¿Arrancamos, les parece? Y a propósito de la vida universitaria, sí vamos a empezar, pero para contarles ahora también la apertura y la intención, la impronta de llevar la universidad afuera, y de acercarla a los barrios de la ciudad, de la capital, y también, por supuesto, el interior de la provincia. En este caso, se lo vamos a mostrar a través de este fragmento de todo terreno. ¿Y por qué? Porque le vamos a mostrar lo que sucede en la para con la Universidad Popular. Tus alumnos son de lo más vario y de lo más diverso, de todas las edades, de todas las condiciones sociales. Contame un poco eso. Sí, hay de distintas situaciones sociales, ¿no es cierto? Hay dos mujeres, también había más anotadas, pero quedaron dos nada más. Que no es un oficio muy tradicional para las mujeres, ¿no? Claro, pero también es interesante, también es bueno. Pero también me decías, tenés de todas las edades, gente que ya estaba capacitada, algunos nuevos. Sí, 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 hay uno que es ya, que tengo entendido que es profesor jubilado, retirado, que siempre ha estado en el tema de electricidad también. Gente que es la primera vez que vienen a un curso de electricidad, gente que ya tiene experiencia, ¿no es cierto? Yo ya me doy una idea, ya me doy cuenta de que, ¿cómo es esto? No digo que mucho, por supuesto que todavía nos falta práctica, nos falta cosas, ¿viste? Pero en fin, seguiré estudiando, me gustaría seguir estudiando, ¿viste? Has empezado hace poquito con el estudio, estás en la escuela y a la vez dijiste, me quiero capacitar en algún oficio. Sí, eso es lo que quiero y sería esto, lo que me gusta. ¿Cómo llegaste? ¿Te interesó o cómo fue? Sí, me enteré, me enteré por la municipalidad y bueno, me interesó y aprende. Pero empezaron muchos y terminan pocos. Sí, sí, sí. Empezamos muchos, éramos muchos al principio. Pero muchos y venimos a ver veces que no teníamos lugar adentro del labio. De aquel que empezó allá por noviembre y que no sabía nada. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora vos tenés que armar algo, por ejemplo, ya sé cómo armarlo todo. Poner un foco, la llave, eso es todo, ya se aprende todo. Hay gente que llegó de cero, gente como en el caso tuyo, que ya venís con una experiencia. ¿Cómo se junta eso? ¿Cómo se lleva en el curso eso? No, yo lo llevo perfectamente porque yo en el ámbito docente siempre he sido muy sociable. Uno se hace en la escuela, ya sea con los mismos colegas como también con los alumnos, mantiene un nivel de diálogo y de sociabilidad bastante importante, lo cual uno permite estar al tono de cualquier cosa, ¿no es cierto? Tanto aquel que no tiene conocimiento, como aquel que está más o menos, como aquel que está un poquito más alto. O sea, la docencia da esa habilidad, digamos, de poder ubicarse en un lugar donde uno puede ser útil o donde uno se sienta mejor. Allí estaba entonces la Universidad Popular de La Para, en este caso con la especialidad de electricidad y esta impronta que vienen teniendo algunas cuestiones que se van modificando en la universidad que tienen que ver con la actual gestión de Hugo Lluri, entre ellas, claro que sí, el tema de las universidades populares. ¿Algo que han ido acompañando o no? ¿Cómo lo ven desde la federación, Sebastián? Bueno, nosotros creemos que es uno de los avances más trascendentes que ha tenido el programa político de Hugo Lluri en la universidad y por supuesto que la federación lo ha acompañado. Nosotros no solo que hemos ido a más de una inauguración de universidades populares, sino que después nos hemos mantenido en contacto con algunas de ellas y hemos realizado actividades, lo hicimos con la Universidad Popular de Juárez Selman, con la Universidad Popular de Jesús María y particularmente en relación a lo que pasaba ahora en el informe, nos parece sumamente pertinente. Nosotros como organización, yo soy del Movimiento Nacional Reformista, hemos desarrollado un paquete de cursos de oficio y justamente con la idea de vincular un poco la teoría y la práctica y que también esos estudiantes que aprendan ese oficio sean agentes de divulgación de ese conocimiento. Particularmente yo doy el de electricidad, así que el informe, sí, más que pertinente. O sea, sos biólogo, vas a ser biólogo, pero además a la hora de la electricidad también le haces. Tratamos de ser lo más multifacético, fui a una escuela técnica, por eso. Claro, 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 qué bueno. O sea que acompañando, digamos, no solamente desde la teoría, sino desde la práctica, en este caso, para este tipo de programas. Nos parece fundamental, digamos, la posibilidad de que la universidad, no solo, digamos, discursivamente, llegue a la comunidad, sino que físicamente llegue a la universidad. Que hay una distancia bien marcada, digamos. Claro, claro que sí. Bueno, y perdón, le iba a decir a Sebastián que ahora nos vamos a quedar en su lugar habitual porque vamos a buscar algo de la flora. ¿Te parece? Dale, buenísimo, nos vamos a meter ahora.